El retiro de la propuesta de modernización fiscal se llevó de paso a la iniciativa de construir un tren metropolitano que conectaría al Aeropuerto Internacional de las Américas con el Metro de Santo Domingo. Sin embargo, la propuesta no fue completamente descartada. El gobierno hará un rock show para atraer empresarios interesados y evaluar sus propuestas. Lo importante ahí es que la población tenga conciencia de que el proyecto continúa, de que es un proyecto de suma importancia para la población, principalmente la que día a día se mueve desde Santo Domingo Este. El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo informó que hará una transición hacia la Alianza Público-Privada para financiar proyectos que mejoren la calidad del transporte. El gobierno tiene que buscar alternativas y una de ellas es justamente establecer el acuerdo con el sector privado para poder concretizar toda esa demanda. La realidad es que la improvisación, la falta de preparación, la falta de presupuesto, está saliendo muy cara a este pueblo. De acuerdo al FITRAN se busca optimizar la calidad de los recursos y garantizar una ejecución más eficiente del proyecto a través de la inversión externa en la infraestructura vial. Un refinanciamiento o una nueva forma es la opción que nos queda más viable. En los próximos días, para esos fines, se introducirá ante el Congreso Nacional un proyecto de préstamo de cerca de 500 millones de dólares. Y a la sociedad dominicana estos temas hay que hablárselos de manera clara. La iniciativa de transporte conectaría a diversos sectores populares del Distrito Nacional con los municipios Santo Domingo Este y Boca Chica para beneficiar más de un millón de posibles usuarios. Por el momento se desconoce si esta modalidad de construcción podría impactar en los precios del pasaje. A los usuarios. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N, esta noche.